Hola parceros de Youtube. Como ya lo vieron en el título hoy les traigo un top 30, acerca de las mejores selecciones femeninas de fútbol a nivel internacional. Cabe destacar que este conteo está dispuesto de menor a mayor, y que se tuvo en cuenta el historial disponible y la actualidad de los países que verán a continuación dentro del contexto futbolero femenil, para poder elaborar esta lista desde una serie de parámetros imparciales. De acuerdo. Sin nada más que agregar, comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.